Pasamos ahora a la ministra de la mujer, Janet Camilo, quien calificó como un fracaso colectivo de la ciudadanía que la violencia continúe siendo el patrón comportamiento de la sociedad dominicana. Janet Camilo condenó que el país tenga la escalofriante cifra de más de 90 feminicidios en lo que va de este año. Todos hemos fracasado porque no lo hemos podido detener. Y lo primero es que tenemos que entender que el fracaso de la ciudadanía es social. Es que cada dominicano y cada dominicana se niega a replantearse la forma de manejar el control dentro de sus relaciones primarias. Los dominicanos y las dominicanas actuamos con violencia cuando perdemos el control político, cuando perdemos el control social, cuando perdemos el control en nuestro trabajo, cuando perdemos el control en nuestras casas. Cuando perdemos el control de un carro, que alguien nos choca, nos tiramos y si tenemos una pistola, actuamos con violencia, entonces hay mucha violencia en los dominicanos y las dominicanas porque no sabemos manejar el control. Estas declaraciones fueron ofrecidas al firmar un acuerdo de colaboración con la Federación de Motoconchistas a los fines de aunar esfuerzos para erradicar la violencia de género.